Bueno, Julián, excelente carrera. Sí, la verdad que muy linda, pudimos agarrar la punta en la primera vuelta, así que nada, después fue tratar de hacer una diferencia en las primeras vueltas que estábamos adelante, después mantener las 5 metros errores, realmente el auto funcionó a la perfección, el motor también, y eso me permitió ganar la carrera, obviamente, y con una tranquilidad, un poquito de 2 segundos sobre Claudio, que eso me permitió también estar tranquilo arriba del auto y no cometer errores. Notanos cómo fue la alargada. La alargada fue, me quedé un poquito atrás, en la recta principal, una vez que emparejamos la velocidad ya no pudo acelerar, y bueno, Claudio largó casi un auto adelante mío, me dormí un poquito, pero bueno, lo recuperamos en la curva 1 y 2, salimos bien armados para la recta apuesta, y llegando a la horquilla, Claudio me dejó un pequeño hueco que pude aprovechar para intentar el sobrepaso, estaba muy sucio, y bueno, por ahí la duda era si podía frenar o no, y frenó bien el auto, funcionó perfecto, Claudio me dejó el lugar también, me respetó bien para doblar, así que una linda maniobra. Por último, un triunfo que motiva, ¿no?, a seguir luchando. Sí, por supuesto, por supuesto, veníamos con altibajo, y bueno, esperemos de ahora en adelante poder ser un poco más regulares, mantener este ritmo de carrera, este auto que funciona realmente muy bien, y seguir sumando puntos para mantenernos dentro de los 12. ¡Gracias!